Señor, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alabando a Dios. Los ángeles cantan y alabando a Dios. Adoro en la hostia del cuerpo de Jesús, su sangre preciosa que Dios ponía en la luz. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alabando a Dios. Los ángeles cantan y alabando a Dios. Los ángeles cantan y alabando a Dios. Bendito, bendito eres mi Dios y mi Señor. Bendito eres rey de la creación, rey de todas las criaturas. Bendito eres que todos te bendigan, que todos te alaben, porque eres rey, rey del universo. Bendito y alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea por siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi divino consuelo. ¿Quién te amará tanto que por ti de amor muriera? Dobleguense, 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 el santo de los santos está cerca, su luz ya alumbra, él es, él ha sido, él será. Alábenlo, 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 alábenlo. Bendigan al que es santo, 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 santo. Bendigan al que es bueno y al que es grande. Bendigan al que viene en el nombre del Señor, santo, santo, santo. santo es, santo ha sido y santo será por siempre. Él es, él ha sido, él será. Adórenlo, adórenlo, adórenlo. Llenos están los cielos y la tierra de su esplendor y su majestad. Él es, él ha sido, él será. Bendigan su poder, su omnipotencia, su misericordia. Bendigan su santísimo nombre, ante él que tiembla todo, en la tierra y en el cielo. Él es, él ha sido, él será. Bendiganlo, bendiganlo, bendiganlo y adórenlo. Bendiganlo, bendiganlo y adórenlo 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 y adórenlo. Amén. 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 Adoren su esplendor y su grandeza, adoren su misericordia y su poder, están en la hora del Señor, en la era del gran día, en el tiempo de su feliz resurrección, por la feliz venida del que es. Amén. Amén. Miren a lo alto, con renovadas esperanzas, el Señor se acerca, Él es, miren los celajes de su gloria y majestad, su ropaje es la luz, porque la luz es Él, llénense de su luz, Para eso, abran todas sus ventanas y sus puertas Las puertas y ventanas de sus cuerpos y sus almas Dispónganse con alegría y con prudencia A recibir gozosos al que viene en el nombre del Señor Al que es el Señor, el único, con el Padre y con el Espíritu Santo Él es, Él ha sido y Él será Adórenlo, adórenlo, adórenlo Bendigan su gloria y su majestad Bendigan su amor y su grandeza Preparen el palacio de sus cuerpos y sus almas Él viene, ustedes son la morada que Él espera Limpien el tílamo del Rey Él es el Rey El alma de ustedes, el espíritu de ustedes Es el tálamo del Rey Hacen y engalanen el tálamo del Rey Perfumen con perfumes exquisitos de limpieza y libertad morales Ese tálamo, el Rey exige El Rey quiere descansar en el tálamo de gloria y majestad Sean sabios y prudentes al estilo de Dios Por eso, límpiense a fondo y libérense A fondo de todo lo que no es del Rey Que el Rey no haya en ustedes nada que no tenga su sello Ni nada que no sea de Él Báñense a fondo con humildad y con prudencia En las piscinas naturales de la gracia Limpiense a fondo con humildad y con prudencia Señor, delante de ti Las manos abiertas reciben tu paz Oh, Señor, Espíritu de amor Ven a mi corazón Y entre tus manos, oh Señor Guárdanos, guárdanos Guárdanos, guárdanos Guárdanos, guárdanos Dinos lo que es amor Oh, Señor, Espíritu de amor Mi alma en silencio Escucha tu voz Oh, Señor, Maestro y Pastor Dinos lo que es amor Dinos lo que es amor Guárdanos, guárdanos Y entre tus manos, oh Señor Regresamos Oh, Señor, con fe y hermandad Mi pueblo celebra la fiesta pascual Oh, Señor, en torno a tu altar Sella nuestra vista Y entre tus manos, oh Señor Guárdanos, guárdanos 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 Dinos lo que es amor Señor Jesús te amamos Señor te amamos con todo el corazón gracias por dejarnos estar aquí en tu presencia por habernos llamado y elegido para estar en este momento en este lugar gracias amado mío en esta noche Señor junto con todos mis hermanos que se reúnen en las redes sociales Señor y que te hacen peticiones y que te alaban y te bendicen desde ese lugar donde te están mirando en este momento nosotros Señor nos unimos a ellos a sus peticiones nos unimos a todos los adoradores del mundo entero Señor no importa en qué rincón del mundo en qué capilla grande y hermosa o pequeña y humilde estés ahí están nuestras almas de rodillas ante ti como lo estamos aquí Señor en esos agrarios Señor donde estás solo en esas capillas donde te has quedado solo Señor ahí estamos Señor todos unidos nuestros corazones laten al unisolo por ti Señor y te hacemos compañía espiritualmente Señor sabemos Señor que tú tienes muchos muchos ángeles que te acompañan que te cantan que te alaban que no nos necesitas pero aquí los necesitados somos nosotros Señor nosotros si necesitamos de ti necesitamos de tu amor de tu bendición de tu compasión de tu misericordia para poder caminar cada día de vida Señor danos rectitud de corazón Señor tu palabra dice que si nosotros somos obedientes y obedecemos tus mandatos tú cumplirás hasta el último capricho de nuestro corazón yo creo que un corazón enamorado de ti no tiene caprichos malos un corazón enamorado de ti solo te desea por ti Señor concédenos esa gracia Señor de amarte en cada lugar donde vayamos de amarte en cada prójimo en cada enfermo en cada pobre en cada necesitado en cada moribundo en cada hermano concédenos mirarnos a todos como hermanos Señor que no haya odio en nuestros corazones danos tu mirada dulce y buena danos tu paz danos tu amor enséñanos a amar y a mirar como tú lo haces llénanos de tu espíritu para que esta noche esta hora santa esta alabanza Señor salga desde lo más profundo de nuestro corazón que la hagamos con calma con amor para que llegue hasta el trono celestial de nuestro Padre amado para que por medio de las manos de María Santísima puedan llegar nuestros ruegos esa adoración que te brindamos a ti y a nuestro Padre amado para que todo se haga en la voluntad de nuestro Padre celestial gracias Jesús mío por escucharnos y como sabemos que tú siempre nos escuchas Señor te pedimos en esta noche Señor intercedemos por todos los que tienen adicción por los que están privados de su libertad por todos los matrimonios especialmente por los que están pasando momentos difíciles te pedimos por la salud de Erick Santaella Señor sana tu criaturita te pedimos por el eterno descanso de nuestra hermanita Vicky que siempre te venía a ver Señor y ahora ya está gozando de ti en el cielo dale Señor el descanso eterno y luzca para ella la luz perpetua descanse en paz así sea Padre Santo que el alma de nuestra hermana Vicky Valdés junto con todas las santas almas del Santo Purgatorio especialmente aquellas almas que tienen muchísimos años ahí Señor porque nadie oró por ellas y ya nadie hay quien lo haga por ellas ahora te pedimos por todas ellas Señor por todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos por todos nuestros hermanos que en este momento están inspirando y que están entregando la cuenta de su vida por todos los que vayamos a morir en esta noche en este día en el mundo entero especialmente los que no estemos Señor preparados para ir a tu bendita presencia así sea también te pedimos por la salud de Gabriel Arrojo que está muy grave en el hospital Señor que sean tus manos que sea tu sangre preciosa Señor la que acuda a ese hospital Señor a sanarla a ella y a todos los enfermos Señor a todos aquellos niños Señor que están ahí postrados en una cama con cáncer con enfermedades difíciles Señor a todas las personas que tienen años mirando sufrir a un familiar postrado en una cama a todos los que están ya llegados Señor de misericordia de ellos Señor de nosotros y del mundo entero también en esta noche Jesús ponemos en tus benditas manos a todos los sacerdotes del mundo de una manera muy especial al Padre David protégelo y llénalo siempre de tus fuerzas protégelo de cualquier enfermedad de cualquier peligro así también pongo en tus benditas manos a ese sacerdote que mañana tiene que salir de este de este país tú lo conoces Señor ahora va a ir a servirte a otro país protégelo cuida de él guía sus pasos que con la luz de tu Espíritu Santo que siempre lo guíes por donde quiera que él vaya pongo en tus benditas manos también en esta noche a mi hijo que va a ir manejando a otro estado protégelo guía sus pasos intersecta todos sus caminos tú que todo lo ves tú que siempre estás ahí con tus hijos te pido que no te apartes de él y pido la intercesión de nuestra Madre Santísima tanto para que proteja a mi hijo para que proteja también a este sacerdote hijo tuyo para que siempre estén protegidos y bajo el manto de nuestra Madre Santísima para que el mal jamás los pueda tocar Madre linda Madre pura lleva todas estas peticiones en tus manos santas ante nuestro Padre Celestial Escúchanos Señor te lo rogamos Escúchanos Señor te lo rogamos Ahora Señor te pido por el eterno descanso del tío de mi esposa que acaba de fallecer hace algunas horas de COVID en México Rubén en tu roca delgada tú lo recibas Señor en tus años en tu santa gloria Señor perdona los pecados y oramos también en esta noche por tu eterno descanso en tu santa gloria Señor para adorar para adorar todos que encuentran en tu santuario y oramos para adorar en el hermano as quelquas del corazón puro y el del político y el hermano en el hermano as Girl y el corazón puro y el hermano y el futuro y sabe amar como yo quiero estar en tu santuario a favor como yo quiero estar en tu santuario en tu santuario a favor como yo quiero estar en tu santuario a favor , en tu santuario a favor en tu santuario ¡Gracias! 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 Ya podemos entrar, Señor, en la grandeza de tu amor, en la pureza de tu corazón. Ya podemos entrar. ¡Gracias, Señor! Ahora, Señor, déjanos entrar en la llaga grande y profunda de tu corazón, en esa llaga, Señor, que cuando te la hicieron, brotó sangre y agua. ¡Gracias! Con un alma y un corazón limpios. Por eso en esta noche, Señor, queremos hacerte estos siete ofrecimientos a tu sangre preciosa. Y nos cubrimos con ella todos, al unisolo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Sangre preciosa de Jesús. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús que nos ha redimido con su sangre. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar. Por las autoridades civiles, especialmente te pedimos por todas las leyes que están pasando en México, Señor. Por todo lo que está pasando con las leyes alrededor del mundo. Por todas esas leyes de aborto, Señor, de eutanasia. Por todos esos horrores, Señor, que tus hijos están cometiendo, abusando de la autoridad que tú les diste. Por las buenas costumbres públicas, Señor, por la paz y justicia entre los pueblos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, será ahora y siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. Amén. Sangre preciosa de Jesús. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús que nos ha redimido con su sangre y con su cruz. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar. Por la satisfacción del trabajo y del dolor, por los pobres, los enfermos y afligidos, y por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venganos a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, será ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sangre preciosa de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre y con su cruz. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar por nuestras necesidades espirituales y temporales y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos y aquí hacemos una pausa para pedirle al Señor lo que necesitamos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Sangre preciosa de Jesús Sálvanos a nosotros y al mundo entero sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús que nos ha redimido con su sangre y con su cruz, amén Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar por todos los que hoy han de morir o vayamos a morir por las almas que esperan en el purgatorio y por nuestra unión eterna con Cristo en su gloria y especialmente por todas las almas que hemos pedido aquí en esta noche Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega Madre por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén sangre preciosa de Jesús sálvanos a nosotros y al mundo entero sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús que nos ha redimido con su sangre y con su cruz gloria a la sangre de Jesús ahora y por siempre amén gloria a la sangre de Jesús Entre tus manos es la divina, Señor. Entre tus manos, algo existido. Entre tus manos, algo existido. Entre tus manos, algo existido. ¡Gracias por ver el video! 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 esos siete padres nuestros con sus aves marías respectivas y sus oraciones respectivas nuestro Señor se las dio Santa Brígida y Él prometió que quien las rezara un mes antes de su muerte iba a saber que iba a morir iba a poderse poner en gracia su alma no entraría al purgatorio y tres personas que Él eligiera iban a salvarse y a perseverar en su salvación y hay más promesas aún esos siete padres nuestros por doce años es la cantidad de gotas de sangre que Él derramó en su pasión hagan cuentas pero háganlas haciéndolas cada día no permitan que la pereza les venza es una promesa muy grande la que Él hizo de ir a gozar de verlo en su gloria sin pasar al purgatorio sabemos muy bien que todas las almas por buenas que sean tienen que pasar a purificarse y nuestro amado Salvador nuestro Rey nuestro Jesús sacramentado se lo dijo a Santa Brígida que no pasaríamos al purgatorio yo los invito a que las busquen en YouTube y que las hagan dos años no son nada para la eternidad al lado del Señor no permitamos que la pereza nos venza gracias Señor por darnos promesas tan hermosas en esas mujeres santas en esos hombres santos que te siguieron con tanto amor Señor concédenos seguirte de la misma forma Señor somos pecadores Señor no merecemos estar en tu presencia sin embargo tú nos has llamado gracias Señor por un día más de vida por una hora santa más a tu lado gracias por ese coro gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes gracias por el Padre David por esta comunidad gracias por todo Señor ahora vamos a guardar silencio para oírte Señor para oír ese rumor santo de tu Espíritu en nuestro corazón para contemplarte Señor para imaginarte como nosotros querramos chiquito en una cuna en los brazos de María o corriendo tal vez alcanzar a San José cuando llegaba del trabajo y lo abrazabas o jugando afuera de tu casa o caminando camino al Calvario o cuando te alejabas con la muchedumbre detrás de ti a predicar te podemos imaginar como nosotros queramos Señor porque tú estás ahí porque tú nos amas gracias Señor gracias por todo te amamos desde lo más profundo de nuestro corazón nuestro santo de Israel nuestro león de Judá nuestro Dios hecho un pedacito de pan para nosotros gracias Señor bendito seas por siempre gracias por ver el video Gracias. 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 Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable, nos dejaste en memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su secretísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendito sea su santa e inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que Dios te ha dado a vosotros, que Dios te ha dado a vosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias.